chicos y chicas como están bienvenidos una vez más pues a este canal el día de hoy les traigo un vídeo probando unas nuevas nuevos productos y como ya les dije que iba a estar haciendo vídeos también de productos y probando productos nuevos y bueno pues aquí voy a estar utilizando estas mascarillas que son de los bts ya saben que está súper popular y aquí en japón pues muchísimo y bueno ya tenía otras mascarillas que ya había comprado pero ya las hubiera guardado así que tengo estas de aquí que me muero de la curiosidad por probarlas así que chicas acompáñenme a probar las mascarillas de mi chicas aquí ahorita yo estoy ahorita porque no estoy desmaquillada ok voy a estar probando estas mascarillas aquí me costaron económicas la verdad no con las mascarillas coreanas no cuestan mucho son mascarillas de ácido hialurónico eso es lo más bonito que la piel nos va a quedar súper linda así que vamos a quitarnos el maquillaje casas ahora sí ya que estamos ya preparadas bueno vamos a comernos unas gomitas antes de ponernos aquí son unas gomibubble de los bts vamos a abrirlo bueno yo nunca las he comido aquí las venden en las tiendas estas de 24 horas en cualquier lado pues venden muchas 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 cosas de los bts y vienen así chicas vienen así cuadraditas mmm de chicle de fruta mmm vienen de fruta mezclada pero de gente un poquito mentolado bien porque no he comido un chicle bueno estas de aquí chicas yo compre este y son unas mascarillas que ustedes saben para dejar muy hidratada la piel y muy bonita quitar también todas nuestras impurezas de nuestro rostro y así este de aquí es de duraznito y esta es de limón durazno y limón yo voy a probar cualquiera porque la verdad yo no sé si esta sea solamente blanca o tenga algún diseño por dentro ni sé chicas pero la envoltura hasta la envoltura está súper bonita esta de aquí hay que aplicarla así como dicen en el procedimiento y hay que esperarnos de unos 10 a 15 minutos chachachachán vamos a abrirlo me voy a morir si es una mascarilla normal corriente mmm yo pensé que iba a venir decorada una excepción solamente esto solamente esto no me imagino es de bts mmm bueno que se hace a nada bueno chicas la cosa es que dos hidrate la piel ok viene bien gelatinosa miren mmm 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 al revés suéltate suéltate suelta chicas yo les estoy hablando quitando el sabor a la gomita y bueno al chicle Vamos a ponernos Que fresco, huele rico Huele rico chicas Al menos huele rico Lo único malo que los pelos Lo único malo que los pelos Ahí incomodan chicas, pero vamos a aplicarlo bien Vamos a aplicar aquí Aquí también abajo, lo único que sí les digo Que es bien fría O sea, es bien fría la mascarilla O sea, no es como que aguantas O sea, está bien fría chicas, siento frío Ok, esto Chorrea un poquito El producto Ya después que apliqué esto chicas Lo que sí me gusta hacer siempre Es como que masajearlo un poco Le quito un poquito el producto De aquí Y Le paso siempre por el cuellito chicas Recuerden Que hay que hacernos los masajetas En las manitas También chicas También ustedes saben que es muy importante Y mientras ya vamos haciendo esto Pues vamos dejando De 10 a 15 minutitos Ok, como ya saben Siempre la piel absorbe los productos Entonces aquí yo voy a esperar A que esto Pues absorba chicas Vamos a esperar a que esto absorba Ok Vamos a dejarlo ahí O sea No es incómoda O sea, no es como las otras Que son muy toscas Y que no sé si ustedes se dan cuenta Que las otras Como que Son como que Muy O sea Tú las aplicas Y como que el toque se suelta En este caso Por ejemplo Esta no me parece así Pero Bueno Me voy limpiando un poquito la mano Y chicas Hay que esperarnos Unos 10 a 15 minutitos Para ver Que resultado O que acabado Pues nos tiene en la piel Ok Lo que si voy a hacer Aquí chicas Es que Le voy a bajar Esta cosita Y la voy a poner Para el lado de la nariz Porque yo quiero Que también me hidrate la nariz Ok Ahí está También la aplico Ahí en la nariz Ahí está mis chicas Vamos a esperarnos Unos 10 a 15 minutitos Y Regreso Bueno chicas Ya pasaron Los 10 minutitos Ven que ya se está soltando Un poco Pero Ahí ando relajada Voy a esperarme Un poquitito más Y regreso chicas Espérenme nomás Espérenme Pero si Me está gustando Porque siento que mi piel La está absorbiendo Y bueno Como cualquier mascarilla La verdad Más que todo Creo que lo que vende Es el empaque Porque yo pensé Que iba a venirme Decorada Ahora si chicas Ahora si Ya Bueno Vamos a quitarlo Ya también A la hora que se te acabe El sabor de chicle Es ahora Tienes que quitar La mascarilla Bueno Con un pedazo De ceja Me sacó Pero Ahí está chicas Nos quitamos La ceja También Ven que yo me quito Al ultimo La ceja Porque Porque a veces No sé A veces me siento rara Sin cejas La verdad Entonces no es porque No quiera No es que no quiera A mis cejas Pelonas Pero en realidad Pues A veces lo hago Más que todo Para ordenar Decorar mi cara Y bueno La verdad Todavía queda Todavía producto aquí Y puedo decir Que si Hidratas Bastante 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 La cara O sea Aparte de todo Que la dejas Súper Súper Fresca Eso es lo que más me gustó Porque O sea Tiene el ácido hialurónico Como muchas de las mascarillas Pero Lo que me gustó De esta Es que Esa de aquí Era muy refrescante Era demasiado refrescante Porque siento la cara Así como fría Bien fría Y me gustó Chicas Así que Le voy a poner Un 8 Nomás Porque no me vino Como yo quería No me vino A Jimmy No me vino A Jimmy Chicas Como no me vino A Jimmy Por ningún lado Voy a ponerme Estos de aquí Estos de aquí Son como para Algunas partes Más específicas Si pues Por ejemplo A veces tenemos La parte del cachetito Un poquito Este Como que más reseca O la parte de aquí Más reseca La parte de la nariz O algunas partes De tu carita Pero la verdad Queda súper lindo Esta mascarilla De verdad Cuando te pones mascarilla Tienes que esperar Que como que se seque Muy bien tu cara No te la vayas a secar tú O sea Deja que Todo el producto Se absorba Poco a poco Para que ya más o menos Veas el resultado ¿No? El resultado Como que Lógico Que vas a notar diferencia Pero cuando ya está seco Tu rostro Ahí es como se va viendo Pues realmente Y bueno Vamos a ver chicas Vamos a ver Hasta los labios Me los hidrató O sea Está súper súper chicas Se seca bien rápido Bien como ya casi está sequito Bueno Este de aquí Como ya les dije También igual Es de ácido hialurónico Viene la misma función Pero estos de aquí Ustedes saben Que ya me han visto Utilizar De este formato Que son pequeños Más específicos Y eso de aquí Lo puedes aplicar En tu carita En cualquier lado También igual Lo puedes estar Utilizando De 10 a 15 minutos Y es de limón Ok El otro que utilicé El que utilicé El otro fue de durazno Este de aquí Es de limón Chicas Este de aquí Es de Jimmy Pero no voy a utilizar Todo Solamente dos Los demás Los guardo Aquí me vienen Más o menos 10 Así que Hay que cuidarlos Hay que cuidarlos No cuestan caro Chicas Este cuesta Dos dólares Dos dólares Cuesta Vamos Vamos con El Jimmy Jimmy Ven Para acá Jimmy Ay que rico huele Ahí está Miren Que kawaii 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 Super kawaii Chicas Vamos a ponerle Otro Ay no sé Si estoy agarrando Uno o dos Me da miedo Agarrar de más Que si no se me arruina Ya está Ya está chicas Lo demás Lo voy a guardar Aquí está Está bien Es más gelatinosito Pero Ahí está Aquí bailamos Nanananana Ya está chicas Ya está Ya estamos preparadas Ya somos army Hasta la muerte Pero bueno Aquí lo dejamos Unos diez minutitos Chicas Para estar bien Hidratadas Y bueno chicas Aquí ya vamos A finalizar Ya nuestra reseña De nuestras mascarillas Bien kawaii Al estilo BTS Bueno Los que más me gustaron Fueron estas La verdad Porque bueno Aunque la verdad No tiene nada que ver La decoración Bueno Aunque la decoración Tiene mucho que ver También verdad Porque Las chicas que les gusta BTS Van a querer comprarlo Por el muñequito Que tiene ahí Y bueno Lo que pasa Que El producto Si es bueno Si me gusta Como dejó la piel Súper hidratada La verdad Ahora Estos parchecitos De aquí Que son Como que En zonas Mucha más específicas Yo se los recomiendo Muchísimo Chicas Porque Esto Les va a ayudar Bastante Para que Su maquillaje Luzca Súper bonito Y la verdad Si La verdad Que si Así a ojos cerrados Se los recomiendo Mucho Y bueno Esto de aquí Se va secando Poco a poco Pero antes de que Se seque Como ya tengo La piel Ya hidratada Más que todo Lo hago Para que ustedes Lo vean Pero en realidad Si ustedes tienen Una parte Por ejemplo Otra zona Más seca Si tienen por aquí Por ejemplo Por la nariz También igual Lo pueden aplicar Por la nariz O también O también Lo pueden aplicar En la frente Por ejemplo A veces Hay chicas Que tienen La parte De la frente Este Más Más seca Entonces Esto de aquí Les va Les va a quedar Muy muy bien Así que Chicas De otra manera Como puedo utilizar Estos parches Hidratantes Es que antes Que se vaya secando Por ejemplo Lo puedes ir pasando Así En tu cuello Ahí Espérenme En los pelos Chicas Lo vas pasando Así en el cuellito En las manos La verdad A mi si me funcionan Muy bien Estos Estos son Super buenos Te deja la piel Muy bonita Y yo creo que Para Por ejemplo Si tienes que maquillar Alguien Este excelente Porque vas a ver Que esa persona Que vas a maquillar La va a encantar Porque Esta excelente Este de aquí No es caro Y pues Este como el yo Costó dos dólares La mascarilla Las otras Por ejemplo Estos de aquí Costaron entre Un dólar Ahí está Y bueno Pues chicas Eso sería todo La verdad La piel la dejó Súper Hidratada Ahí está La dejó Bien hidratada Chicas Yo que tengo La piel así A veces Yo que la tengo Grasosa Pues es importante Igual Hidratar la piel Por más grasosa Que tú tengas Tu carita Así que Mis chicas Este ha sido Pues el video De hoy día Probando las mascarillas De los BTS El André Es así 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 es el André Y bueno Pues mis chicas Nos vemos de aquí Hasta el próximo video Muchas gracias Por verme No te olvides El dedito arriba Y suscribirte También al canal Y activar esa campanita Para que te avise Cada vez que subo un video No te olvides Que también tengo Vlogs diarios Que se llama Mi canal Pau Life Que también está Mi otro contenido Más natural Ya saben Y también tengo Mi página de Facebook Que se llama Makeup by Pau Que también pueden verme Por allá chicas Así que Nos vemos Hasta el día de mañana Bye bye